Bueno, la extensión de los programas ya lo hemos visto en vídeos anteriores, en este cuarto vídeo vamos a comenzar con la normativa APA y buscar información e incluir esa información en nuestro sector bibliográfico personal. ¿Normativa APA? ¿Habéis oído esa sigla en alguna ocasión? ¿O han dicho en alguna ocasión los trabajos los tenéis que hacer con normativa APA? ¿O han dicho en qué consiste la normativa APA? Bueno, pues aquí tenéis dos enlaces para que sepáis qué es la normativa APA. La normativa de la Asociación Psicológica Americana. Es decir, que la cita, la requerencia y más cuestiones están normalizadas. Nosotros vamos a utilizar fundamentalmente el tema de citas y referencias con normativa APA. Veis aquí un documento de ISU en el que se explica y aquí está el sitio web oficial de la Asociación Psicológica Americana. Así que si alguien dice normativa APA, aquí tenéis dos enlaces para saber qué es eso de la normativa APA, cómo se incluye un libro, un capítulo, un artículo, una página web en la cita y la referencia. Bien, pues ya sabemos lo que es la normativa APA. Ahora comenzamos a buscar. Buscamos información para fundamentar nuestro trabajo. Si comenzamos a buscar información directamente desde Google, la verdad es que nos van a aparecer, nos van a aparecer mucha información y la mayoría de ellas no nos pare. Así que buscar desde Google a secas no es conveniente. Es mejor comenzar buscando, por ejemplo, desde Google Académico. Aquí he puesto un enlace a Google Académico. Hago clic en el enlace y me lleva directamente a Google Académico. La dirección es esta que aparece aquí. Pero si ponéis esto, es Scholar o Google Académico o Google, os aparece. Pero fijaos, antes de nada, tenéis que hacer una configuración que aquí viene descrita. La configuración es ir a configuración y en la parte inferior mostrar enlaces para importar citas a el no. Esto no hace falta que lo anotéis ni lo vayáis haciendo. Está aquí descrito. No hace falta que lo vayáis haciendo. Cuando yo ya he configurado Google Académico para que me muestre enlaces para importar citas a el no, guardo y empiezo a buscar. Empiezo a buscar en Google Académico, no en Google a secas, porque en Google Académico me filtra documentos. Por ejemplo, busco algo de... ¿de qué? De lo que sea, de discapacidad, de escuela inclusiva, de organización escolar, de organización de espacios, de lo que sea. Y empiezo a buscar documentos. Fijaos. Algo nuevo ha aparecido debajo de cada uno de los enlaces. Y es esto. Importar al endo. Pensad que, por ejemplo, os sirve esto. Accedemos a esta fuente de información y dicen, uy, esta fuente de información me va a servir para mi trabajo. Abro fotero. Abro fotero. ¿Tenéis alguna duda? Abro fotero. Tengo aquí una carpeta de pruebas. Y mirad lo que ocurre. Pincho en importar, add, endo. ¿Acepta? ¿Qué ocurre? Que se introduce automáticamente. Se introduce automáticamente el título, el autor, la publicación, la fecha. Si hay cosas que no se han introducido automáticamente, entonces yo tengo que proceder a hacerlo a mano. Por ejemplo, este indica que es un artículo en revista científica. Título, ordenador de discapacidad. No sé si es... No, no, es un ISBN. No es un artículo. En este caso, en este caso no se ha hecho correctamente. Tendría que cambiarlo a libro, a libro y completar a mano, a mano, a mano la editorial y completar a mano editorial. No sé qué editorial. Voy a ponerle, por ejemplo, Alcibe. Y voy a poner el lugar Archidona. ¿Vosotros me vais a decir ahora mismo, UPP? Esto lo podríamos haber dicho a mano. No. Es que no tiene culpa, fotero, de que haya sitios web que no le faciliten los parámetros correctos. Pero hay muchísimos sitios web que sí que se los facilitan. Con lo cual, esto no lo evitamos. No lo ahorramos. Puesto que introduce ya los datos por nosotros. Recordadme que Montoya ha hablado de la discapacidad y yo lo quiero citar. Sigo buscando, sigo buscando y me encuentro otra fuente de información que es adecuada, que es este libro. ¿Vale? Vamos a suponer. Pincho en importar a Let's Know y se está guardando automáticamente. Se llama Bauga y el otro era Montoya. Me cambio el procesador de texto. Ya empiezo mi trabajo. Nuevo documento. Nuevo documento. Dice, según indican varios autores. Los autores son Bauman y Montoya. El primer icono es insertar cita. Pincho en insertar cita. Se conecta con el sector bibliográfico personal. Y lo primero que me pregunta es, ¿qué normativa quieres utilizar? Pues la normativa APA, la de la Asociación Psicológica Americana, sexta edición. Acepta. Y en esta vista rápida, se llama vista rápida porque aquí directamente, si recuerdo cómo se llama, lo tecleo. Si no recuerdo cómo se llama, pues le doy al triangulito negro para volver a la vista clásica. Y ya aquí luego lo encuentro. Ahí son estos dos. Y quiero citarlo a los dos. Dentro de la misma cita hay un montón que pone fuentes múltiples que me va a permitir seleccionar a uno y seleccionar al otro. Acepta. Normativa APA. Y sigo escribiendo. Según indican varios autores, los alumnos deben bla 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 bla. He terminado ya el documento. He terminado. Pongo palabras. Referencias que no bibliografía. Bibliografía no. Referencias bibliográficas no. Referencias secas. Por lo que os comenté el día anterior, porque si utilizo como fuente de información, un vídeo de YouTube, dentro de la palabra bibliografía no se incluye, puesto que no es un documento escrito. Así que la palabra referencia lo tiene bien para todo. Ahí. Y nada. Ya he terminado mi trabajo. El tercer icono es insertar bibliografía. Algo que he sobre él. Normativa APA. Me olvido. Me olvido de cómo se ponen las cosas para esto que me lo pones. Zotero con normativa APA. Sexta edición. Eso sí, no le echéis la culpa a Zotero si los datos que están introducidos en Zotero están malos. Es decir, si le falta el apellido, si le falta el lugar de la publicación, puesto que no lo ha cogido bien. Vosotros debéis de saber que debe de incluir cada referencia y aseguraros de que esos datos están. Por ejemplo, un libro es apellido del autor inicial del nombre. Año, título, ciudad, editorial. Pues si en la ficha de Zotero me falta algún dato, no le vamos a echar la culpa a Zotero que nos lo ha puesto mal. Tenemos que asegurarnos. Porque ya conocemos la normativa APA. Veréis los enlaces para ello. Lo último que tenemos que hacer, lo último cuando ya está terminado el documento, es sustituir el ampersand por la letra Y. Ampersand por la letra Y. ¿Cómo? Pues aquí está el importe de buscar y reemplazar. Creo que también en la mitad está. Buscar y reemplazar. Y tecleo. Ampersand, reemplazar por Y. ¿Cómo? Reemplazo todo. ¿Y? La Y no existe en mi idioma. ¿Ah? ¿La qué? Se llama Y. ¿Eso no es? No, es la palabra. Perdona. La Real Academia de la Lengua Española hace dos o tres años. Ha dicho. La letra Y no existe. Se llama Y. ¿Cuál? Y en castellano se llama Y. Es X, Y, Z. Si lo decís X, Y, Z. No está ahí en mi idioma. Está ahí en otro. Reemplazando. Así. 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 Mirad. Zapatero. Zapatero a tus zapatos. ¿Quién se encarga de normalizar nuestro idioma? La Real Academia de la Lengua Española. Si me dicen que esa letra no se llama Y, se llama Y, pues se llama Y. Si me dicen que la O entre números ya no se tilda, pues ya no se tilda. 4, O, 5. Esa O antes llevaba tilde, ahora no lleva tilde. Si me dicen que solo cuando se puede sustituir por solamente no lleva tilde, pues no lleva tilde. Zapatero a tus zapatos. Hay que escribir así. Y es X, Y, Z. Seguimos con búsqueda de información. Seguimos con búsqueda de información. Aquí, en Internet y Confutero. En la página web de la asignatura tenéis otro sitio al que podemos acudir para buscar información, que es Google Libros. Google Libros nos presenta algunos libros o partes de libros. O partes de libros a los que podemos acceder a páginas. Tres páginas y una página. No. Bueno, pero si es una fuente de información que podemos utilizar, vamos a referenciarla. Bueno, aquí también se indica, no hace falta que lo anotéis, aquí también se indica cómo mostramos eso de importar al endo. Imaginar que yo encuentro algún libro sobre escuela inclusiva, que la verdad es que ya la palabra incapacidad no se suele utilizar porque, bueno, buena práctica después la inclusiva. Y si yo utilizo este libro como una fuente de información en mi trabajo, a la izquierda, acerca de este libro, a la izquierda, acerca de este libro, hay una graza que me lleva a esta nueva página y en la parte inferior, en la parte inferior, me indica que puedo exportar la cita de este libro a BitTex, EndNote o Redman. Bueno, hago zotero para que veáis que se incluye automáticamente en la carpeta que tengo activa. EndNote. Acepta. A ver, título bien. Autor bien. Editorial bien. Lo único, la ciudad. No lo ha puesto la ciudad. Bueno, editorial grabado, supongo que será Barcelona. Bueno, pero vamos, si he utilizado esa fuente de información, ya sé dónde está la editoria. Bueno, pues, ese dato faltaba lo incluyo. Y ya esto lo puedo incluir en el documento. Se llama Lloré. Lloré. Voy a utilizar la lista rápida. Según... ¿Se llama Lloré? Lloré. Y aparece en la lista Lloré. Ya lo he incluido. ¿Ha aparecido la bibliografía? Sí. Automáticamente. En su sitio, ordenado alfabéticamente. Con la normativa APA. Lo único que voy a tener que hacer ahora es tocar el paréntesis porque, claro, usted no sabe si estoy enfriando una cita directa o una cita indirecta. Así que lo único que tengo que hacer es seleccionar el paréntesis, cortarlo, quitar la coma y poner paréntesis. Según Lloré 2009, ya seguiré escribiendo detrás. Es lo único que tengo que hacer. Tocar los paréntesis en caso que sea necesario. Si no, no. ¿Cuando es necesario porque antes no la fue? No. Digo, según Lloré, porque aquí he dicho, según indican varios autores, y no me refiero a un autor concreto, en ese caso aparecen las dos fuentes de información entre paréntesis. Pero aquí, en mi discurso, sí que me refiero a un autor concreto. Y no puedo decir, según abro paréntesis y Lloré, no sería correcto. Es lo único que tendría que hacer. Diferencia de citas textual, corta, cita textual, larga, ¿lo sabéis? Si yo voy a realizar una cita textual, es decir, que no quiero modificar en absoluto lo que dice un autor, si es menos de 40 palabras, se entrecomilla. Si es más de 40 palabras, no se entrecomilla, sino que se emplea un párrafo aparte. Eso es normativa A. Cita directa, se entrecomilla, menos de 40 palabras. Cita directa, más de 40 palabras, no se entrecomilla, pero va el párrafo aparte. Y en la cita directa, siempre, siempre hay que incluir el número de páginas. ¡Uy! A mí se me ha olvidado ahí el número de páginas. Pues me sitúo encima de la cita, la edito, edito, edito la cita, que es el segundo icono, edit, y está tardando mucho, no sé si se me ha abierto una ventana aparte. Edit. Dime. Si son más de 40 palabras, ¿lo tienes que poner inclusivo o no? O solo con un párrafo aparte. El párrafo aparte, con la letra A más pequeña. ¿Y se trae una bárrafa? No, el párrafo lo tienes que sacar un poquito, para diferenciarlo. Uy, esto, disculpad, pero me tenéis que haber aparecido el cuadro de diálogo para modificar la cita. Y no, le está apareciendo. No sé si es porque lo he modificado. Bueno, lo pongo de nuevo, lo pongo de nuevo con el número de páginas. Bueno, algo no está funcionando como debiera. No me está... Te saludo.